ay mi madre como una arroba de yuca una yuca bien bonita y esta hamburguesa más bueno ahí muchacho va hola mi hermanazo para que para usted la pica yo aquí hay un poco de yuca aquí con este hamburguesa salen como dos o tres arrobas de yuca y esa yuca larga crece más todavía aquí si todavía crece más amigazo y por ejemplo mi tío que haga para que usted por ejemplo toda esa yuca yuca ese plátano que está allá y ese maíz todo esto usted lo ha sembrado si todo esto es siempre la mía ah pero hace buena platica vende buena yuca no aquí no aquí ninguno viene a comprar porque no no compran y entonces nosotros aquí aquí le damos al que por ahí el que venga por ahí le regala la mata o sea usted le regala la yuca la mata el que viene por ahí si porque no conseguimos ir a quien la compre hombre y posiblemente el gobierno supuestamente que estaban ayudando al campesino para la siembra y que va compre en otros lados no le compran al campesino no le compre el campesino o sea la gente del campo aquí en colombia sigue sufriendo sigue sufriendo porque aquí no hay quien compre si esto aquí es bueno al lado de la candelaria bolívar frente de la boquilla de la boquilla bolívar bolívar orilla del río este empleado y por ejemplo bueno pero ya viene una ayuda ya del gobierno si ajá porque ahora le van a cobrar el transporte de la buceta que usted se gasta todos los días se lo van a cobrar en el recibo de la luz de acuerdo con eso ajá sí 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 cuántas veces viaja usted aquí en buceta aquí donde estamos aquí no hemos viajado así en buceta aquí donde estamos aquí nunca aquí nunca ha viajado en buceta todavía en carro nada nada por aquí no entonces esa es la ayuda que el gobierno le va a dar al pueblo colombiano y la gente del campo es que aquí el transporte es un burro un caballo es un caballo un burro lo que uno es lo que puede andar aquí y no no hay bueno el presidente petro va a tener que mandar un ciento de burro de caballo para que la gente se transporte porque si van a cobrar el recibo en el recibo de la luz le van a cobrar el transporte de la aquí no se ve el carro no y eso yo yo traje la moto y tuve que hace varios embalses para llegar aquí en esta para llegar aquí en esta zona y van a traer un carro y que es el transporte la señora se va para el centro de Madangué se ve ir allá ¡Gracias!